Damas y caballeros, con ustedes, Pinky Cerebro, bravo Cerebro, ¿y qué vamos a tratar de hacer esta noche? Tratar de encontrar las drogas A ver mi cerebro esta noche, ¿qué vamos a hacer? Tratar de encontrar esa droga que no recuerdo dónde es que la dejé No sé ni dónde estoy ni quién soy Estoy recortando pero es que no puedo, me cuesta trabajo saber a dónde voy A poco tú estás igual que yo Pero vamos en el viaje los dos Sí, se fue por el retrete, no lo malinterprete ¿Cómo cree que le voy a hacer creer eso, cabrón? Siento que le va a gustar el veneno, vieran las rucas que hay en el terreno Después de un tiempo se vino lo bueno Está chido, carnal, es mejor lo ajeno, lo que se venga está bueno Y lo que me estorbe es que agarre su vuelo, no me gusta que me tomen el pelo No, los pies en la tierra, la mente en el cielo Sigo fumando María, yo sé que sabía lo que se venía La noche en el día, butí policías y toda la banda fumando energía Sí, que amanecía y mamá envejecía No me parecía si no aparecía Lo que yo seguía junto con la silla El culpable de no aparecer en el día El hielo, eso es el hielo No me congelo, seguimos rondando en el juego El hielo, eso es el hielo No me congelo, seguimos rondando en el juego Dime cuánto tiempo tengo para recorrer Todo lo que me pasó me enamoro bien Dime cuánto tiempo tengo para recorrer Todo lo que me pasó me enamoro bien Monstruoso, mon, monstruoso Monstruoso, mon, monstruoso Monstruoso, mon, monstruoso Monstruoso, mon, monstruoso Me odiaste porque te aplaste Te preguntaste dónde fallaste No te fijaste, tú te confiaste Dinero a la hora, cabrón, me dejaste Solo le gerraste y lo que ganaste Ni imaginaste que te llevaste Te la jugaste, pero mataste La única esperanza con la que tú te quedaste Al parecer, todo se fue Nada es otra vez Solo es una sola Esta vida no la vuelves a ver Un reply de nuevo, nuevo, nuevo Ponle play de nuevo, nuevo, puto Son pinky cerebro en el juego Te quemo si yo quiero Mi voz es fuego Ponle play de nuevo, nuevo, nuevo Ponle play de nuevo, nuevo, puto Son pinky cerebro en el juego Te quemo si yo quiero Mi voz es fuego Ponle play de nuevo, nuevo, nuevo Ponle play de nuevo, nuevo, puto Son pink y cerebro en el juego Te quemo si yo quiero, mi voz es fuego Gracias por ver el video